Chupas de Coino Puxloverska De camisolas de mi hermana Hotel Tupedo en Iba en Cresta Un día, tonto rock Lo que no es yo es una mierda Vendente say típico zara Tienes y quinientas camisetas Dos amores Oh, burra Estaba es marto to cadáver duit y pa Oh, burra Metero en una mesma verga con hip hop Oh, burra Medios y afuera Converterse en teclopo Oh, burra Lo que es El burra Vamos todas Mira xa We're in the background Oh, burra Oh, burra No burra O burra O burra Xuntarte com a hojado bate como a Silvicio Son Correres, como a Fichera Joe Straver en Londres a Maracos, como Alicante y Sergulleres, e Bravas como a Río, y Barasacis de Nordentes como a Magoa o Dos Pou. Rota de moda en Farafán y Faraón! Rota de moda en Farafán y Faraón! Último grito, las ocupas y espotó! Rota de moda en Farafán y Faraón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En resumen, sabemos protestar Para que checa o día en que nos meten na jardería ¡Suscríbete! 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 La negra protestar, el señor dos meses, y esa salva Se ha hecho dar, se ha cajado, se va a pechar Son un kamikaze de preescolar Bajo a disestión, ya tenemos munición Cueiro cargado, cueiro respetado Monorquía, na Gardería Monorquía, na Gardería Monorquía, na Gardería Tantero chupete da escola A tenda de mamá, lo que máis me mora Paso todo día, na Gardería No hay comedor, hay por la gracia Que no que a miña es colase, xa o monte, a praia Experimentada, cacho iba en a lama Pompas polo todo, fechas de cartulina Con rica, dos de plas, y rica De causa miña, de causa túa Cariños, a rúa, a loita continúa Que no chora, no mama Cabemos que no levantarnos Se non podemos chocar Non me a nosa revolución Con orquía, na Gardería Con orquía, na Gardería La nosa ría con alegría La venida aquí con centro de día La Eucaristía, la fiscalía Con rebeldía, la compraría La revenida